La única sortida no de la iniciativa L'única sortida, no violencia activa. Comencem la marxa aquí a Barcelona. Marchem, marchem, marchem. Marchem, marchem, marchem. 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 Una marcha representada por un equipo base. El equipo que tenemos aquí adelante, que vive el recorrido de la Unidad y el mar de 40 días. Primero, gracias. Gracias, Barcelona. Gracias, Cataluña. Con este equipo estamos recorriendo el mundo. Venimos desde Nueva Zelanda, desde las Islas Chátal, donde amanece el día. Y venimos difundiendo las ideas de esta marcha y también recogiendo cosas. Dormino, 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 y una ronciareta por un empatito. Cuando me tocan las palmas, yo me pongo muy contento. Cuando me tocan las palmas, yo me pongo muy contento. No podas despertar, olvidarme de ti. No podas desumir, yo puedo vivir.